Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría en un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Ahora mírame, y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría en un solo momento.